Oye, sí sabes que adoro nuestra vida. Pero... Esta noche de pronto lo entendí. Por primera vez en un largo tiempo sentí que alguien me necesitó. Necesito ser esa perra otra vez. ¡Mamá! ¿Mamá? Está bien, no fue tan grave. ¿Por qué hicieron eso? Trabajábamos para la CIA. ¿Igual que Jason Bourne? Sí, pero con la memoria intacta. Sí. Era bastante obvio que nos mentían. Pero no creí que fueran tan cool para ser espías. Pero no es por eso que somos cool. Nosotros somos cool. ¡Agárrate bien! Como en los viejos tiempos, amor. Como en los viejos tiempos. ¿Sabes que si no tuviera esa superfuerza, en los muslos habrías muerto? Esos muslos me salvaron. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.